Cazamos la mancha a la Noria. Hay que tirar señores, venimos a montear. Pero aquí hay un plantelazo y que habla por sí solo. Cazamos la mancha a la Noria, perteneciente a la finca Navarro. Vamos a cazar con cupos. Todo el mundo sabe los cupos que tienes y demás. Creo que vamos a pasar un gran día de caza y esperamos entre todos que después haya un plantel aquí más que digno. Aquí no se ha vendido calidad, que va a haber calidad, sí, van a haber 20-25 bocas esta tarde con seguridad. Que nadie espere aquí matar muflón de su vida porque no lo va a matar, que nadie espere matar a gamos de su vida porque no lo va a matar y con un poco de suerte alguno si matará al guarro de su vida. Tirad, a mí no me vale que después me diga el secretario que le han entrado 20 reses en el puesto o 15 o 10 reses en el puesto y que el hombre está esperando un guarro con bocas y no, es que no hay bocas para todo el mundo, porque un puesto habrá que mate tres bocas y otro puesto no matará tres bocas, matará una boca o ninguna boca. Los venados son venados normales, los muflones, hay muflones buenos, hay gamos buenos y cochinos y muchísimos, así que yo os recomiendo que las dos primeras reses que os entren del cupo las tiréis, si os entra un cochino no os pongáis a valorar si es cochino, por lo menos ya tenéis dos guardadas, que no me quiero llevar una sorpresa después que una persona le haya entrado 10-12 bichos y me diga, no es que yo no he matado nada y me diga el secretario, le han entrado 10-12 bichos, hay que tirar señores, venimos a montear, venimos a disfrutar, vamos a tener un gran día de caza, es una muy buena finca, hay muchísima densidad de animales, así que os pido que tiréis, que disfrutéis y que si le quitamos caza los primeros lances, los primeros cochinos que nos entren, quitamos un cochino, dos cochinos, vamos a sacar los cochinos grandes, si levantamos el rifle, levantamos el rifle, levantamos el rifle, no vamos a ser capaces de sacar los cochinos grandes, los gamos es muy difícil de cazar los monterías, los muflones es muy difícil de cazar los monterías y que estamos cazando como en abierto, que la finca tiene 1200 hectáreas y nosotros estamos cazando menos de la mitad, es muy complicado así, si dejamos pasacaza, los perros se van detrás de la caza y al final esas reseas van a faltar en el plantel, ¿vale? Así que por mi parte deciros lo básico siempre es seguridad, que nadie tira el viso, que todo el mundo entierre sus tiros, todo el mundo con prendas reflectantes, que nadie se mueva del puesto, tenéis secretarios, por lo demás, vamos a intentar pasar un gran día de cazar, ¿vale? Volvemos un día más a esta tan conocidísima finca montera, Las Pilas y Navalmoro, donde acompañaremos a Jesús en su Montería de la Noria. Nosotros la primera vez que vamos a cazar con Jesús Riquelme, con la ilusión de poder abatir mi primer gamo y esperemos que cumplamos un sueño. Somos dos hermanos que tenemos un canal de YouTube, también dedicado como Rubén al mundo cinegético, a la grabación de documentales de caza y enseñar un poquito nuestra afición a toda la gente. El día es fabuloso y nada, esperemos que cumplan las expectativas. El día es más ilusión, pero puede ser. Está mucho, un poco complicado, pero es así mejor para disfrutar y intentar tirar unos bichos. Y es un día estupendo, el tiempo está de maravilla, no hay aire seco. ¡Suscríbete al canal! 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 El asunto nos vamo aquí. Pero yo creo que aquí hay un refugio. Los animales van a pasar por allí. El puestor que se ha quedado en el uno. El puestor del mundo no ha pasado. No. No lo veo, macho o hembra, macho, nada se ha ido, no he podido tirarlos, no llegaba a tirar, no llegaba a apuntarle, ahí viene, ahí viene algo, ahí viene un guarro, ahí viene, ahí viene, se lo ha tragado, no? Me lo apuesto, pero le estás echando suerte tú, para el primer día. Ahí viene, ahí abajo del camino. Muerto está. Sí, sí, si le... ¿Dónde salió? Está muerto. No, 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 no. It's time for your opportunity to get out of here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene para abajo! No, no... ¡Viene para abajo! ¡Y repita! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido! ¡Se ha metido un carro! ese es el grande que hemos visto bajar de allí para abajo y no se ve que estaba metido ahí me va a salir mejor no os preocupéis que le voy a matar yo muerto está si, si, si le ha salido está muerto se ha cagado todas las penas agarro, dale guagrafo, guagrafo si, 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 si ¡Gracias! 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 ¡Que bote ha pegado! ¡En la cara me ha dado! ¡Ya esta pegado! ¡Ya cae! ¡Ya esta pegado! ¡Gracias! ¡Este es un buen rayo! ¡Hay unos muy arreglos! ¡Este es mi bonito! ¡Calla! ¡Calla! ¡Esa peorra es muy grande ahí, eh! ¡Que esta al frente de su macho! ¡No! 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 Muy bien, súper bien, estupendo. La ladra viene. ¿Es el ladrón? Sí, detrás. La cruz. Se va a arrasar la cruz en un segundo. A ver que le ha entrado huevo. Se atropezan con ellos y no los echan. No, se está quieto, ¿no? Tu mirad. No, vayas. Han agarrado ahí, pero han echado uno aquí para atrás. El tiene que ser muy grande además. No, mira. Va para allá. No, va para allá. No, no muevo ahí. Se está moviendo acá abajo. No, no. 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 La verdad es que sí, tanto de cochino como de muflones y venado. Y estamos disfrutando mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja que piten aca allá, a ver si lo matan Esto también tiene derecho a tirar ¿Están bajando? Cierva, cierva y vareto Cierva y vareto Cierva y vareto ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Casero! ¡Suscríbete al canal! 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 Son las 6 de la tarde ya casi Y nos quitamos casi por vergüenza Porque todo el día hemos estado Viendo cochinos Viendo reses, muflones Y hemos echado un día fabuloso Hemos tenido un testero Más o menos de unos 200 metros Un puestazo Hemos disfrutado de mil carreras Hemos elegido Y hemos pasado un día inolvidable Nos hemos hecho al final con dos muflones Y creo que soy guarro Dos de tres de ellos, machos buenos Así que en la compañía, pues inmejorable El final de la montería en trofeos Son los recuerdos de otros éxitos monteros Como en los claros Valde y Fien, entre otras A la par que se disfruta de una buena comida Esperando a que lleguen las reses Y conformar así el plantel final Al final Ha estado la casa muy divertida Con el amigo de Zurriquerme Y al final pues hemos cobrado este Pedazo de guarro Que me tenía ya medio Medio tonto Esperando a ver qué pasa Si había Había malacones o no Y al final pues Los perros lo cogieron Y fíjate la sorpresa Del pedazo de guarraco Que tenemos aquí Nada, la verdad que muy contento Con el día de hoy de caza Con el amigo de Zurriquerme Y nada, a disfrutar ahora Del bicharraco que tenemos aquí Plante el final Ya conformado con unos 85 jabalíes Y con 20 bocas Bueno pues Aquí estamos con el bonito trofeo de ciervo Que hemos conseguido abatir hoy Aquí en la finca Las pilas La mancha en la noria Y nada, un lance bonito Destacar que hemos abatido también Dos muflones Y dos cochinos Mi hermano ha matado un cochino muy bonito Mi amigo Carlos ha matado un muflón Y un venado bonito montería Y yo este venado Y otro muflón Por lo demás destacar El gran trabajo de Jesús Y el trato que nos ha brindado Aquí en la montería Que nos ha ofrecido hoy Terión y se nos ha dado genial Hemos abatido tres guarros Y un muflón Y la verdad que muy divertido Muy entretenido Y la organización fantástica Mejor y posible Para volver pronto Con Riquelme, genial Hemos hecho un día fantástico Un solazo espectacular Después de una arada mañanera terrible Un día muy bueno Y aquí mi amigo David y yo Hemos montado tres guarros Y un muflón muy guapo Muy bonito Muy bien organizada Como siempre con Jesús Y bueno Pues nosotros muy contentos Se nos ha dado bien Contentos En el día Terminamos hoy Una montería más Con Montería Riquelme La verdad es que bueno Teníamos ilusión Por venir a esta montería La verdad es que ya Nos había contado En contadas repetidas ocasiones Que la verdad es que la montería Iba a cumplir Y bueno Por lo general Vemos que hay un plantel Considerable Finalmente El número de guarro Hay que constatar Que aquí está Aquí tenemos el plantel Yo he podido contabilizar Si no es así 85 guarro Con 20 bocas La montería cumplió con creces El número total El número total De puesto Con la cantidad de reses Que se ha matado Cumplió El número total De reses que hay aquí 125 reses 125 reses de tiro Hemos cazado Con 28 puestos De los 28 puestos 20 Han hecho la montería subida Y de los 8 Los otros 8 puestos No han tenido nada de suerte Estaban en una hombría Nos ha hecho menos 4 grados Esta noche aquí Y en la hombría No había nada Quien lo quiera entender Que lo entiende Quien no La caza así La caza es caza Y la caza es caza Y seguirá siendo caza Es una lástima Que esos 8 puestos No hayan cumplido Pero Los otros aquí está el plantel Pero bueno Hablamos de una finca Que es una finca cerrada Pero no es cerrada No es cazar En un cercón Esto no es un cercón Aquí la caza que se va Se va No se puede dar huerta Ni nada Estamos cazando una finca Muy grande Hemos cazado una mancha De la finca Lo que se sale Se sale Y en la hombría Y en la hombría Es que con las temperaturas Que estaban haciendo No había caza Y es normal Que en una montería Te falle en 2 o 3 puestos Y más Con las temperaturas Que hemos tenido Bajo cero esta noche Nosotros hemos podido Constatar En 3 puestos De los que hemos quedado Que los 3 puestos Ahí están Sus palabras Las imanes Lances para aburrir En distintos puestos Porque había puestos Un poco más de cortadero Otros de testero Algunos lances Un poquito más apretados Otros menos Pero que la gente Igualmente se ha divertido A los guarros Mucha gente No he visto más caza en mi vida Había puesto que me han dicho No he visto más caza en mi vida Bueno y de eso se trata Que la gente se divierta Que nos conozca Que las cosas podrán salir Mejor o peor Pero siempre estamos Aquí para dar la cara Y aquí hay un plantelazo Hay un plantelazo Este plantel Lo hubiésemos firmado Todos esta mañana Y aquí está Yo dije que mataríamos 15 o 20 bocas Y aquí están Hay un muflón Que es medalla seguro Hay unos pocos muflones Muy muy bonitos Y la montería cumplió Nosotros hemos cumplido Y lo que hay que cumplir Con los cazadores Que no han tenido suerte Pues por supuesto Habrá que cumplir Pero aquí hay un plantelazo Y que habla por sí solo Pues nada, como siempre te digo La verdad es que es un placer Acompañarte Y gracias por confiar en nosotros Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!